Tengo una colección de preguntas cuya respuesta siempre quisiste saber. ¡Comencemos! Primero, una observación. Las galletas y las baguettes son básicamente dos tipos de pan. Mi pregunta es, ¿por qué las galletas se ablandan si pasan la noche al aire libre y las baguettes se endurecen? No tiene sentido. Bueno, sucede que las galletas son pan azucarado. El azúcar y la sal que contienen absorben la humedad de la atmósfera, por lo que se ablandan. Las baguettes no tienen mucha sal ni mucha azúcar, así que no atraen el agua y simplemente se secan. Ahora, el superpegamento pega lo que sea, pero ¿cómo es que no se pega al envase? Esto se debe a que el pegamento necesita algún compuesto con hidrógeno para polimerizarse. En el envase solo hay oxígeno y nada de agua, pero afuera hay mucha humedad. Esto explica por qué siempre se pega tanto a los dedos. Están tibios y bastante húmedos. De seguro has llorado al menos una vez al cortar una cebolla. ¿Por qué sucede esto? La cebolla y el ajo contienen aminoácidos. Uno de sus compuestos se descompone al ser cortado y se convierte en un irritante cuando entra en contacto con el agua, sobre todo con los ojos. Tus ojos liberan lágrimas para eliminar el irritante y por eso lloras. Y hay un par de trucos para evitar esto. Cuando cortes una cebolla, ponte un terrón de azúcar entre los dientes. Absorberá el irritante. Otro truco es sostener un poco de pan entre los labios. También puede ayudarte. Ahora, ¿por qué ves cosas al frotarte los ojos? Estos colores y formas se llaman fosfenos. Los ves porque cuando te frotas, aumentas la presión en los globos oculares y activas las neuronas de la retina que procesan la información visual. Una vez activadas, tu cerebro interpreta que estás viendo algo. Cuando no duermes lo suficiente o simplemente estás demasiado cansado, terminas con ojeras. ¿Quieres saber por qué? La piel debajo de los ojos es muy fina, por lo que sus vasos sanguíneos están muy cerca de la superficie y puedes notar cualquier diferencia fácilmente. Ante la falta de sueño, tu piel se vuelve más pálida y los vasos sanguíneos son aún más visibles. Por eso puedes ver las ojeras asomando por la piel. Además, con la edad, la piel se vuelve naturalmente más fina, así que las personas mayores tienden a tener ojeras. Si eres joven, intenta dormir más. Ok, prestemos más atención a las mochilas. Tienen algunas características interesantes. En primer lugar, algunas vienen con correas para el esternón, que son bastante útiles. Permiten redistribuir el peso de la mochila al quitar una parte de él de los hombros. No mucho, pero lo suficiente como para que la mochila sea más ligera y fácil de llevar. Y, por supuesto, las correas del esternón evitan que las correas de los hombros se deslicen. Bien, lo siguiente son los lazos para el equipo. Con ese nombre ya imaginarás para qué sirven. Puedes sujetar alguna herramienta útil en las correas, como bastones de senderismo o palas. Para ello, pasa el mango por el lazo y gíralo hacia arriba. Después, asegúralo con el gancho elástico de la parte superior. ¡Listo! Y sí, todas las mochilas tienen lazos. Lo cierto es que nunca había pensado en su utilidad hasta hoy. Algunos dicen que, si pasas los pulgares a través de ellos, la mochila queda más ajustada a la espalda y resulta más cómoda. Otros simplemente apoyan las manos ahí. Pero, probablemente, la razón por la que existen es para evitar que los extremos se salgan de las hebillas. Sería un dolor de cabeza tener que meterlos todo el tiempo, ¿cierto? Ahora echemos un vistazo a otras cosas ordinarias a las que nunca prestamos atención. Por ejemplo, los jeans. Tienen esos remaches de metal. Pues bien, han estado ahí desde los primeros días. Jacob Davis, el hombre que creó el primer par, puso remaches de cobre en los lugares donde los pantalones eran más propensos a rasgarse para hacerlos más resistentes. Era un detalle crucial para mantenerlos unidos. Hoy en día, tienen un propósito más decorativo. Son distintivos y típicos de los jeans. Además, muchas cremalleras llevan grabadas las letras YKK. Son las iniciales de Yoshida Kogyo Kabushiki Geisha. Se trata del nombre de una empresa japonesa que puede traducirse como Compañía Accionista de Fabricación Yoshida. Y es el principal fabricante de cremalleras del mundo. Por eso, todas las cremalleras que producen tienen estas letras. Se calcula que esta empresa fabrica la mitad de las cremalleras del planeta. Y esa es la razón por la que ves sus productos más a menudo. Ok, ¿has notado que los refrescos en lata y en botella parecen tener un sabor diferente? No te equivocas. Es verdad. Y hay una razón científica detrás de ello. Los químicos dicen que las latas de aluminio tienen una capa de polímero que absorbe parte del sabor del refresco. Por lo tanto, las latas cambian el sabor. Las sustancias químicas de las botellas de plástico pueden añadir acetaldehído a la bebida, un subproducto que se forma al fundir el plástico. Este compuesto también altera un poco el sabor. En otras palabras, nunca bebes realmente la bebida original. Si quieres probar la versión auténtica, compra refrescos en botellas de vidrio. En este envase, su sabor es el más parecido al original. Y las botellas de plástico con refresco tienen cinco relieves en la base. Las botellas de plástico con agua o jugo tienen el fondo casi plano, salvo por una pequeña curvatura. Esto no es azaroso. Una botella de plástico se fabrica colocando un tubo de plástico en un molde y metiendo un poco de aire en su interior para que se expanda hasta adoptar la forma necesaria. El problema es que, en la base, la botella siempre tendrá un pliegue hacia afuera que le hará inestable. Para evitarlo, también envían algo de aire hacia adentro desde el fondo, creando ese pequeño pliegue en la base. Los fondos planos son frecuentes porque necesitan menos plástico. Pero los refrescos y el agua con gas necesitan un tratamiento especial. Estos líquidos tienen una presión interna que puede empujar el plástico hacia afuera, lo que altera la base y la forma estable de la botella. Por eso las botellas de refresco tienen una forma curvada. Gracias a esto son más resistentes a la presión. Dobla un papel normal y un tubo de papel. El segundo pondrá más resistencia. Del mismo modo, el plástico curvado es más resistente a cualquier presión. Echa un vistazo a tu bolsa de papas fritas. Probablemente encuentres estos pequeños círculos de colores. El fabricante los pone ahí para probar el diseño del envase. Se llaman parches de control de color. Los círculos no son de la misma paleta que el envase final. Se superponen para conseguir el resultado deseado. Entonces, ¿para qué los necesitan? Imaginemos que algo falla y la máquina imprime envases equivocados. Eso sería mucho dinero desperdiciado. Estos parches de control están ahí para asegurarse de que la impresión final sea la correcta. Si no lo son, el fabricante sabrá con seguridad que el envase también tendrá errores. Estos parches permiten detectar un exceso o una falta de color y resolver el problema. Si no encuentras estos círculos, no te preocupes, probablemente los hayan cortado. Mira bien tu envase de leche. A menudo tienen un círculo hacia adentro en uno de los costados. Está ahí para que el envase sea más resistente y no se rompa si cae al suelo. Este círculo deja más espacio para que el líquido se expanda. Además, a medida que se acerca la fecha de caducidad, los microbios de la leche comienzan a expulsar algunos gases. Como cada vez hay más gases atrapados, la presión interna aumenta, el círculo se adapta a la expansión y evita que el envase estalle.